En Segovia fueron liberados 32 animales silvestres en su hábitat natural, luego de superar su proceso de recuperación tras ser rescatados. Se trata de tortugas morrocoy, sinsontes, zarigüeyas, un tucán collarejo y una iguana que fueron atendidas por el área metropolitana del Valle de Aburray con Antioquia y ya se encuentran libres. Estos fueron 19 reptiles, 9 mamíferos y 4 aves. Estos animales fueron víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre y regresaron a su hábitat natural en el nordeste antioqueño. Las autoridades ambientales también prestaron atención veterinaria a un ocelote que fue atropellado y hacen un llamado a los conductores para el cuidado de las especies silvestres en las vías del departamento. Después de una valoración por el equipo de médicos veterinarios expertos en todo el tema de fauna silvestre, vieron que el animal tenía comprometido órganos vitales y que el daño en su columna vertebral era irreparable. Por lo cual se toma la decisión de hacer una eutanasia humanitaria. En lo corrido del año 2020, 416 animales silvestres han retornado a su hábitat natural con el apoyo de las autoridades encargadas de la protección y cuidado de la fauna en el departamento. ¡Gracias!